Del 6 de mayo al 6 de junio, Conil celebrará su cita anual gastronómica y festiva Con el Atún, una ruta que cumple 20 años organizada por el Patronato Municipal de Turismo y la Asociación de Jóvenes Restauradores. Llevamos 20 años celebrando esta ruta del atún, pero también celebramos otra, como son las jornadas de la huerta o la ruta del retinto, últimamente también ruta de la tapa y lo que se ha conseguido en Conil gracias a la organización de esta ruta es que haya habido una preocupación por parte de los restauradores y en este caso de la Asociación Jóvenes Restauradores de Conil que engloba prácticamente a todos los restaurantes de la localidad, una preocupación por mejorar nuestra gastronomía. 33 bares y restaurantes presentarán cartas específicas de platos elaborados con atún rojo de almadraba, bien en sus formas más tradicionales, bien con innovadores toques orientales. Más de 11.000 tapas a un precio popular. Los beneficios se destinarán un año más a asociaciones solidarias de la población. Junto a esta actividad gastronómica, la ruta del atún también será excusa para actividades culturales y recreativas, que invitan a visitar la localidad.